Tanto Colombia como el mundo necesita buenos maestros. En la educación está el futuro. Ser parte de la transformación de este país. Construir un futuro mejor. Los profesores pueden ayudar a mejorar el país y es la mejor profesión, por eso la escogí. Yo quiero ser docente y lo he querido desde que salí del colegio. Todo ser humano tiene un propósito en la vida y para mí parte de ese propósito es enseñar. Yo tengo la vocación, me siento educadora, quiero llegar a serlo y porque quiero contribuir al país más que todo. Y aportar a la educación inclusiva porque veo que hay muchas falencias todavía en cuanto a la educación inclusiva. La idea es que en un futuro la formación sea muy buena para las personas sordas y que ella pueda también ser partícipe de estos espacios académicos profesionales. Yo quería hacer intercambios, así que fui buscar los destinos que mi universidad ofrecía. Y achei bien interesante un intercambio para Colombia y principalmente al PN. Orgulloso de que él entre a esta universidad. Creo que es una de las mejores universidades de Colombia. Orgulloso de que mi hija hubiera pasado aquí en la pedagógica. Tenía una ilusión de que alguno de mis hijos quisiera estudiar acá. La misma ilusión de ver sueños cumplidos. Que mi hijo pueda cumplir sus sueños. Que sea un gran profesional. Que sea el sitio en donde le permitan a él fortalecer todos esos valores y esos principios que se le han dado en el hogar. En este momento estoy orgullosa, feliz, dichosa de saber que ella está ingresando a la universidad. Sobre todo estudiar lo que a ella más le gusta, que es la pedagogía, que es la enseñanza. Que ellos estén vinculados a la universidad pedagógica, que es la universidad líder, precisamente en formadores de formadores, pues se me hace fantástico. Educar es muy, muy importante. Y eso es lo que necesitamos todos los colombianos. Una mejor educación y eso nos lo brinda la universidad pedagógica. Se lo va a brindar a mi hija y a todas las personas que están ingresando hoy y los que están saliendo semestre a semestre. Los egresados y las egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional somos esenciales en la construcción del país. Somos profes inquietos, propositivos, dinámicos, profes que estamos en continuo movimiento, que estamos dentro de las comunidades. Y eso es una cosa muy favorable porque ya la comunidad nos identifica. Por ello creo que la responsabilidad y el ser egresado de la universidad debe ser algo de pertenencia, no solamente con la universidad, sino también con las realidades en las que uno se enfrenta en su profesión docente. Cuando se ha regresado a la Universidad Pedagógica Nacional, básicamente se puede sintetizar en dos ideas. Una, ser un agente transformador social y dos, ser un generador de pensamiento crítico. Que comparta conocimientos y experiencia con sus colegas, que pueda enfrentar los cambios que se dan en la sociedad de manera creativa y asertiva. Y que además pueda ser maestro de maestros y referentes de otros. Nuestro sello es la pasión con la que educamos sin importar el contexto en el que estemos. La habilidad que tenemos, creo yo, todos los egresados de la Universidad Pedagógica, desde las diferentes carreras, de transmitir conocimiento con amor. Cuando yo viajé, viajé con muchísimos temores, pero nunca sintiendo un inferior académicamente hablando. Y lo más satisfactorio de todo esto fue dar la talla en una universidad europea con las bases de una universidad pública colombiana. Y yo creo que eso responde a mis intereses y a mis búsquedas personales, ¿no? Que tiene que ver con ampliar mi horizonte de formación, pero también, en alguna manera, restituir, no solamente a mi país, sino a las maestras con las que yo me siento profundamente legada, un poco de esas nuevas y complementarias conquistas. Y creo que es lo que he hecho o lo que he intentado hacer hasta el día de hoy.